Mount, Mount, Mount in the studio Y a mi pueblo amolgaba más Calvabano río Sube Y el paráblón fue que lo ponen Y en ti siguiente Y no me decir a ponen y se me llaman Pero el aroma más Y el robo más Y el agua Y el agua Y el agua Y se me llaman Y no me llaman Y el álbum Y el señor Y se me llaman Y se me llaman Y se me llaman en mi provincia cuando te cantas Te llamo Te llamo ¡Qué llamo! Me llamo como me digas Me llamo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!